Bienvenidos de nuevo a Mr. President, este juego donde que ya casi acabamos la historia Bueno, aquí hemos desbloqueado la mayoría de niveles y nos toca este nivel de aquí No sé qué nos tocará ahorita, ni cuántos niveles nos quedan por recorrer Bueno, acá ya se termina, debería de haber uno en esta parte de aquí Hemos pasado 8 niveles de los 9 que tenemos aquí Bueno, empecemos a ver qué nos toca Y no tenemos creo que nada por acá, veamos, aquí está Trump No, bueno, aquí podemos coger esto, pero ya lo veré Aquí no tenemos nada, alguna fase secreta No, bueno, entremos a este nivel Bueno, estamos en una cruz En una cruz, y el presidente, el presidente Bueno, ahí ve qué hace No, ¿dónde estaba? El presidente, se va por aquí Oh, creo que esta es la peluca del presidente ¿Sí? El presidente ha muerto Bueno, ¿qué puedo hacer? No sé A ver, a ver, a ver Es que te pasa por aquí Ya, 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 ya Ahí está el presidente ¡Oh! Esto está muy rápido A ver, veamos Ahí está el presidente Presidente Ahora, para nosotros Parámonos, 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 parámonos No Casi Bueno Aquí, aquí, aquí Aquí Vamos Por eso ando ¡Presidente! Ay, y estoy Kikkel Más Tírgule No Bueno, el presidente está con una peluca verde Al parecer se pegó el pelo Y quería estar adelante Vamos, vamos, vamos Vamos, aquí, aquí, aquí Vamos ¡Exacto! Vamos a hacerlo, exacto Vamos Ahí, 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 ahí ¡No! 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 ¡Más por poco! Ya, esta es la vencida ¡No! Bueno, bueno, salve al presidente Eso, salvamos al presidente Y yo no me salve Lo más extraño de esto es que Hay una cruz Hay personas con pata negra por aquí ¡Urma! Bueno, estamos de nuevo con la cruz No sé qué significa la cruz Pero, ¿dónde está el presidente? ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Cómo es pasar? ¡Oh! No, 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 la cruz se cayó ¡No! Y murió ¡No! Bueno, la cruz se cae Necesito moverle a otro lado A ver si le puedo Hacer algo Ahí, 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 ahí ¡No! Vente, presidente ¡Presidente! 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 ¡Quítale aquí! ¡Presidente! ¡Salve! ¡Presidente! ¡Eso! Pasemos al siguiente nivel El presidente al parecer Está apuntado como un laser Y... Quiero un ninja ¿No? A ver, quiero patearle ¡Quiero patearle! ¡Vente de aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese ve! ¡Ese ve! ¡Oh! Pensé que era un casco De aquí se ve un casco Que tuviera verde Pero si lo acercó Se ve que es el pedo verde Bueno, aquí es amarillo El pedo verde ¡Presidente! ¿Cómo estás? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡No, no, no! ¡Presidente! ¡Ahí te voy! ¡Presidente! ¡Sí, me salgo! Pero no sé qué va a pasar ¡Sabe eso! ¡Holy shit! ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí me caigo! ¡Levántate! Creo que se me esconde la caída ¡Me ha caído! 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 ¡Eso! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! De aquí No, 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 no! Bueno, al parecer está perseguido por varios niños, ya, un lado niña, esto, 20, eso, y lo quieres hacer en el presidente, al parecer todos quieren matar al presidente Trump, genial. Bueno, se acabaron los niveles, creo, 1-1, falta uno más, yo así dije había otro nivel más aquí, bueno, este creo, creo que puede ser el último, porque no veo que alcanzó 1-K, aunque si pudiera ser, veamos que se trata a este nivel, que nos dio el presidente Trump, bueno, oh, estoy en la ciudad, estoy en la ciudad, es el presidente, bueno, esto es nuevo, no puede ser, Hitler, oh por dios, esa bandera parece de Hitler, vamos, eso, no sé a dónde lo voy a traer, bueno, eso por aquí, por acá, no, 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 ya caí, simulemos que el piso se lava, no, 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 y morí, no, por acá, por acá, ahí es el presidente, no, 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 los nazis, no, 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 esto está mal, esto está muy mal, bueno, 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 parate, 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 parate Ven, párate, 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 eso, 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 bueno, les salvamos, les salve, les salve, eso, creo que les salve, creo, eh, sí, les salve, bueno, este, parece ya más complicado, no, 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 no sé dónde está el presidente, vamos, vamos, eso, bueno, dónde está el presidente, le veo, eh, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, oh, bueno, tenemos otro nivel, otro nivel, el siguiente, bueno, esto es épico, esto es épico, esto es épico, esto es épico, oh, ya, ahí, 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 vamos, no, 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 no te caigas, esto lo voy a hacer de forma épica, y bueno, hemos pasado esta última fase del presidente, bueno, veamos si hay otro nivel por aquí, creo que no, este es el último, último nivel, no hay nada más por aquí, oh, y esto de acá, ¿qué dice? máquina del tiempo, máquina del tiempo, oh, desbloqueamos máquina del tiempo, veamos, veamos qué pasa con esta máquina del tiempo, oh, por Dios, nosotros somos el que disparamos, nosotros disparamos al presidente, pero, 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 ahí, wow, nosotros disparamos al presidente, Mr. President, y este ha sido el final del presidente, de Mr. President, espero que te haya gustado, no te olvides si un video te gustó, si este sería un video te gustó, dale me gusta, suscribirte, se lo pueden hacer, es gratis para que se comprensionara, un montón, no te olvides de suscribirte en tus redes sociales, como Facebook, Facebook, Twitter, donde me encontrarás, como Steven Concent, lo dejaré en la descripción de este video, y luego, sin más, vemos otra fusión, vemos, ya,